Mercedes Mercedes, la que a mi alma consuela sin cesar Que siempre me ha querido con fe de vida, pasión Que solo por mi vive, que siempre me querrá Con todo lo que siente su amante corazón Mercedes, la que a mi alma consuela sin cesar Que siempre me ha querido con fe de vida, pasión Que solo por mi vive, que siempre me querrá Con todo lo que siente su amante corazón Por ella canto y lloro, por ella siento amor Por ti, Mercedes querida, se extiende mi dolor No me desprecies nunca, pedazo de mi vida Para vivir tranquilos, teniéndonos los dos Por ella canto y lloro, por ella siento amor Por ti, Mercedes querida, se extiende mi dolor No me desprecies nunca, pedazo de mi vida Para vivir tranquilos, teniéndonos los dos Para vivir tranquilos, teniéndonos los dos Listo 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 Gracias por ver el video